Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que en el capítulo de ayer, Beta y Omega llegan al boxe azul para afrontar el desafío de sentencia a premio y castigo. Sin embargo, uno de los invitados no logra completar la pista y no le permite a su compañera competir. Al final, los dos representantes de Omega lograron completar el circuito y se coronaron como los ganadores de la cuarta prueba del ciclo. Posteriormente, Andrea Serna comunica una impactante noticia. Regresan los castigos más duros del programa, dentro de los que se encuentra quitar el 50% del dinero al equipo rival. Corte de pelo, cargar cosas pesadas, partir leña, sumergirse en el hielo y dormir en una casa de piedra. La presentadora del programa explica que la escuadra ganadora tiene que escoger una de esas seis opciones para castigar a su oponente, en este caso Omega a Beta. Los integrantes de la propiedad rosa se reúnen para debatir su elección y al comunicar que les quitaran la mitad de su dinero, los afectados no pudieron ocultar sus emociones en sus rostros. Estaban estupefactos. En día a día, como es costumbre, hablaron del castigo impuesto a Beta, que Alejo se vengó de Beta. Por ellos, haberle quitado la mitad de dinero hace unas pocas semanas. Que Beta se lo merecía, ya que nunca jugaron limpiamente. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.